La actriz y directora Maru Dueñas y el director de escena Claudio Reyes Rubio fallecieron en un accidente automovilístico en la carretera México-Cuernavaca cuando regresaban de la locación de la telenovela Me Declaro Culpable de Angeline Esma. Los hechos se suscitaron la madrugada este sábado en el kilómetro 46, donde se impactaron contra un tráiler. Paramédicos de distintas corporaciones que acudieron al sitio encontraron a varias personas lesionadas y a Reyes Rubio sin vida. La actriz fue llevada a un hospital donde minutos más tarde falleció.